En materia de orden público, el alcalde Melo Castro aseguró que la ciudad se encuentra lista para la próxima jornada electoral. Ya estamos listos, como el coronel lo ha manifestado, nosotros venimos haciendo parte de un PMU nacional y por supuesto departamental, garantizando siempre el ejercicio y la articulación de toda la institucionalidad, fiscalía, policía, CTI, gobernación, alcaldía, para garantizar la tranquilidad y para que la gente pueda ir a votar libremente. Ese ha sido nuestro compromiso y hemos venido prestando las garantías para que todo se presente de manera normal. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.